En su tercer intento, un soldado que hace siete años perdió las piernas, logró subir al podio en la carrera por los héroes. Gente cuidando gente. En los 10 kilómetros de la novena edición de la carrera por los héroes de la Corporación Matamoros, el segundo lugar lo consiguió Leonardo Fabio Barón, cabo primero del ejército que fue herido el 6 de junio del 2009 en una operación en el valle donde pisó un artefacto explosivo y perdió las dos piernas. Estas carreras nos sirven a nosotros tanto como para foguearnos, nosotros que tenemos de pronto competencias internacionales, una Copa Mundial, nos ayuda mucho para foguearnos y venir a estar, a ver en qué nivel estamos. A pesar de la lluvia, 7 mil personas participaron. Para aquellas personas que no han tenido la experiencia de correr bajo la lluvia, yo creo que tuvieron la experiencia de vivir lo que vive un soldado colombiano, que bajo el solo bajo de la lluvia tenemos que caminar. La corporación busca que militares y policías tengan nuevas oportunidades valorando el sacrificio que tienen que vivir día a día. Este tipo de eventos para visibilizar a nuestros héroes de la patria, mostrar que son héroes de carne y hueso. Más de un deportista tiene el sueño de ir a competir internacionalmente y pues la Fundación Matamoros nos ha apoyado mucho con este proyecto. Con esfuerzo, dedicación y fuerza, estos luchadores logran fortalecerse deportivamente para construir calidad de vida a pesar de las adversidades.